Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy hace Escala en París el cineasta y escritor argentino, afincado en Francia, Santiago Amigorena, que nos viene a hablar de su último libro, El gueto interior, Le gueto anterior. Muchísimas gracias, Santiago, por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, Santiago Amigorena ha escrito una decena de libros autobiográficos, ha dirigido tres películas y ha participado en el guión de una trentena, pero su último libro, Le gueto anterior, está teniendo un eco especial. Fue seleccionado para el premio Goncourt, que es el galardón literario en Francia más importante, y va a ser traducido también a una decena de lenguas, entre ellas el español. En él cuenta la historia de su abuelo, Vicente Rosenberg, polaco, judío, que se instala en Buenos Aires en 1928. En Polonia se quedan la madre de Vicente, Gustava, y su hermano, que luego quedarán encerrados en el gueto de Varsovia y como millones de judíos serán asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Gustava muere en el campo de exterminio entre Blinca II, y en este libro usted lo escribe a partir de unas cartas que Gustava le envía a Vicente. Permítame que lea un extracto muy pequeñito. En la calle la gente muere de hambre, ya ni siquiera nadie se para a contemplar los cadáveres, escribe Gustava desde el gueto de Varsovia a su hijo Vicente. ¿Cuándo lee por primera vez estas cartas? ¿Qué siente y por qué decide escribir este libro sobre esta historia? Sí, bueno, leí las cartas hace no tantos años, porque las cartas quedaron en mi familia. Las tenía mi tía en Buenos Aires y mi madre las hizo traducir hace unos cinco años, así que las leí en ese momento, y enseguida como que tomó forma la idea que tenía desde hace mucho, que era hablar, escribir sobre el silencio de mi abuelo en algún momento. Escribí muchos libros que tienen que ver con el silencio, y bueno, el silencio de mi abuelo es algo que me tendía las manos. Su abuelo Vicente murió cuando usted tenía siete años, no lo conoció mucho. ¿Cómo recrea su historia y su personalidad? Bueno, es una novela, es decir, hablo de mi abuelo en un momento en el que no lo conocí. Lo que yo escribo en general mismo cuando es más autobiográfico, a un nivel más explícito, un narrador que tiene el mismo nombre que yo, siempre trato de entender qué es el eco del pasado en el presente. Es decir, no es simplemente de buscar el pasado y decir, lo voy a respetar totalmente. Entonces aquí, a partir de recuerdos de mi abuelo, recuerdos de mi abuela también, historias que escucho desde siempre, una especie de mitología familiar, digamos que hay en todas las familias, me parece. Todo eso como que hacía un murmullo y en cierto momento, leyendo esas cartas y leyendo también un libro de mi primo Martín Caparrós, que escribió también sobre este mismo abuelo, pensé, bueno, es la forma que tiene que tomar la novela, es eso. Son cuatro años en Buenos Aires, entre 1940 y 1944, donde recibe las cartas y se vuelve muy melancólico, silencioso. Justamente la inquietud mayor del gueto interior es el tema de la culpabilidad y del silencio. En el caso de Vicente, culpabilidad por no haber insistido para que sus familiares se instalaran en Buenos Aires, porque él quería vivir su vida en los años 30 del siglo pasado. Culpabilidad por no haberlos hecho venir cuando se temía ya no lo peor, porque en ese momento tampoco se sabía lo que iba a pasar. Y una culpabilidad tremenda que tiene como efecto el silencio. Él escribe o usted escribe, ya no quiero hablar más, ya no quiero pensar más, ya no quiero más nada, nada de nada. Me quiero callar ninguna palabra, ningún sonido, nada. ¿Por qué se calla, Vicente? Bueno, me parece que es una reacción que tuvieron muchos sobrevivientes de la Shoah. La particularidad de mi abuelo es que estaba a 12.000 kilómetros de donde pasaba el drama, verdaderamente. Y el silencio, bueno, en ciertas circunstancias, me parece que es la única arma que queda. No es una negación de lo que está pasando, pero es como una expresión de la imposibilidad de hacer cualquier cosa. Y mi abuelo, cuando se fue a Argentina en 1928, pensaba que si pasaba algo en Europa iba a poder salvar a su familia. Y lo que pasó es que se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaba pasando, como casi toda la gente que no estaba en Europa, y mismo gente que estaba en Europa, pero no en Polonia o en Alemania. Y cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde y no podía salvar más ni a su madre ni a su hermano. Hasta el punto de que se construye un muro, incluso Sueña tiene esa pesadilla que construye un muro que es su propia piel, porque cuando intenta romperlo sangra. Ese es su gueto interior. Ese es su gueto, su manera de construir un gueto estando a 12.000 kilómetros de distancia. Es decir, como una prolongación del muro del gueto de Varsovia. Bueno, eso obviamente es una invención, ¿no? Mi abuelo no me contó ese sueño. ¿Y qué parte de silencio, de culpabilidad, hereda de su abuela Santiago Amigorena? También eso es lo que está un poco al principio del libro, ¿no? Es pensar cómo se puede heredar un silencio. En general lo que se hereda es por una transmisión, por palabras. Y yo siempre sentí que de este abuelo, tengo obviamente otro abuelo y dos abuelas, como todo el mundo, de este abuelo lo que había heredado era el silencio. Y es eso lo que me hizo escribir cuando empecé este proyecto autobiográfico, porque los 10 libros son parte de un mismo proyecto. Fue el silencio y la relación entre el silencio y la escritura. ¿Por qué el silencio provoca escritura y al mismo tiempo por qué la escritura es otra forma de silencio? ¿Y un silencio provocado por una culpabilidad también o heredado directamente de su abuelo? No, cuando uno se mira a sí mismo me parece que siempre encuentra culpabilidades. En el libro en cierto momento comparo la culpabilidad que puedo tener yo de haber venido a Europa en los años 70 y no haberme quedado en Argentina o en Uruguay, donde vivía en ese momento. Tenía 12 años, vine con mis padres, no es mi responsabilidad directamente, no es que huí de la situación en América del Sur en los años 70, pero lo que pasó también es que estuve en Francia, viviendo en Francia, cuando había un drama que pasaba en el país. La dictadura argentina. Justamente otra de las cuestiones que se plantean en el libro es el tema de la identidad, que aparece casi al principio del libro, se plantea, ¿por qué Vicente llega a Buenos Aires en 1928 y durante los años 30 vive su vida, sin preocuparse mucho de lo que pasa en Europa? Pase casa, tiene hijos, amigos con los que se juntan lugares tan emblemáticos como el Café Tortoni o el restaurante Imparcial. Sin embargo, empieza a cuestionarse, ¿no? ¿Qué soy, no? Ahora que ya me he adaptado, me he integrado, soy argentino, he dejado de ser polaco, fui polaco alguna vez, soy judío porque ahora hay antisemitismo. No sé si a usted le preocupa también este tema de la identidad. Sí, me preocupa y también me di cuenta escribiendo, es decir, no es una intención que tenía antes hablar tanto de la identidad, pero me di cuenta que sí, que incluso ahora en la situación política actual, en Francia, en cualquier lugar del mundo, muy seguido se definen identidades y eso impide ser algo que está más vivo que una identidad. Lo que yo siento con respecto a mi identidad es que soy un escritor francés, por ejemplo. No me gusta cuando dicen que soy un escritor franco-argentino o un escritor argentino que vive en Francia, porque lo único, es decir, mi idioma para escribir es el francés, es el único idioma que tengo para escribir. Entonces, como escritor soy francés, pero si veo un partido de fútbol soy argentino, si estoy con mis hijos soy padre, si estoy con mi mujer soy amante. Y todas esas cosas me parece que, cuando uno trata de definir una sola identidad, o cuando de afuera nos dan una identidad que nos impide ser todo el resto, es una situación que es bastante terrible. Lo que hizo el nazismo fue muy claramente eso, decirle a todos los judíos solamente son judíos. Pero es algo que sigue pasando hoy en día y que obviamente yo siento como todo ser humano. ¿Nunca has arribado a escribir en español? Ahora comentaba que era un escritor en francés. ¿No le tienta a escribir en español? ¿No le sale? Escribí guiones en español. Muy de vez en cuando me sale escribir un poema en español. Pero no, leí mucho más en francés que en español. Llegué a los 12 años, entonces mis lecturas fueron sobre todo en francés y me parece que la lengua para escribir es la lengua de las lecturas sobre todo. Además en Francia hay algo que no hay en España o en América del Sur, es que hay una gran tradición de gente que no es francés y que escribe en francés. Empezó con un escritor polaco, Potoky, pero que hay muchos romanos, Sioran, Gracim, Luca, Beckett, que es el ejemplo más conocido. Hay una tradición que también seguramente me gustó tratar de formar parte de esa tradición. Bueno, lo decíamos al principio, en los próximos meses, el Ligueto Anterior se va a publicar en varios idiomas, entre ellos el español. El encargado de traducirlo, y lo comentaba hace unos minutos, será el escritor y periodista argentino Martín Caparrós, que es su primo, y con el que comparte Abuelo Vicente. Es una situación bastante peculiar, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho la idea, porque él escribió un libro sobre sus dos abuelos, el materno que compartimos y el paterno que no compartimos, y sobre todas sus vidas. Pero también describí ese momento en el que nuestro abuelo en común, Vicente Rosenberg, recibía las cartas en Buenos Aires. Y enseguida le dije, apenas lo leí ese libro, le dije, algún día voy a escribir un libro solamente sobre este periodo, y bueno, una novela. Y sí, bueno, y cuando lo leyó acepto traducirlo, y el editor es su editor en español ahora, así que... ¿Y se va a llamar El Gueto Interior también, o hay otros títulos? Sí, está terminando la traducción, así que sí, si no me traiciona más que eso, se llamará El Gueto Interior. ¿Y tenemos ya fecha para su publicación? Seguramente sea en mayo, en España. En mayo, en España, y luego ya en Sudamérica. Sí, también, más o menos en el mismo momento. Santiago, ¿lleva toda una vida dedicada a la escritura y al cine? No sé qué fue antes, los guiones, las novelas. Siempre quise escribir literatura. Los guiones es como que en cierto momento tenía que ganar mi vida y empecé a trabajar en guiones. Y una de las primeras películas en las que participó, uno de los primeros guiones que coescribió, fue para el de esta película de 1994. Se trata de Le Peril Jeune, de Cédric Clapiche, conocido internacionalmente por el albergue español. Esta primera cinta, Le Peril Jeune, El peligro joven, no sé si lo podríamos traducir de esta manera, es la historia de un grupo de estudiantes de instituto, su primer contacto con el sexo, con las drogas, con las manifestaciones, y se convirtió realmente en una película culto para toda una generación de los años 90. ¿Estas vivencias son las vivencias que usted vivió con Clapiche en el instituto? Sí, nos conocimos cuando teníamos 14 años y fuimos muy amigos. Y cuando, es decir, Farté, la cadena de televisión que le pidió hacer una película sobre el liceo y enseguida me llamó para escribirla conmigo y con otro amigo que estaba también en el liceo con nosotros, Alexis Galmó. Y bueno, después seguimos colaborando y ya llevamos cinco o seis guiones juntos, pero somos muy amigos y amigos de adolescencia. ¿Y qué supuso esta primera colaboración con él y este guión de esta película? Fue una aventura muy especial porque era una película para tele, después Gaumont la vio y dijo, no, hay que estrenarla en cine. En cine le fue bien comercialmente y sí, se volvió una película que en muchas generaciones hay gente de 18 años hoy en día que me dice, es exactamente lo que viví yo en el liceo. Son ya 30 años de diferencia, más de 40 años de diferencia. Y nada, bueno, es una película que nos gusta mucho a los dos, así que muy seguido hacemos referencia a esa película, incluso escribiendo otros guiones. ¿Y qué le interesa en la escritura de los guiones para cine? Aparte de ser su trabajo, ¿y qué le da, qué le proporciona, que no le proporcione la escritura de libros? Es complicado. La escritura de guiones para mí siempre fue algo muy técnico con respecto a la escritura literaria. Cuando escribo un libro, lo que me interesa es que cada lector pueda leerlo de otra manera, que sea una lectura personal, donde el lector participa y también tiene que inventar algo. Un guión es el contrario. Toda la gente que lo lee tiene que entender más o menos lo mismo para poder trabajar juntos. Pero es un trabajo muy agradable en el sentido de cuando trabajo con un director amigo, como Cedric, se vuelven meses de, bueno, no solamente de escritura, también es pensar en toda la película, para pensar en los actores, los decorados, incluso la manera de filmar, se discute de todo eso, el guión es todo ese trabajo. Y esa parte es agradable y, bueno, es eso también que en cierto momento me dio ganas de dirigir películas. Justamente ha dirigido tres películas, que el que es Juegos en septiembre, con un lenco de artistas incluso internacionales, bueno, Juliette Binós, John Turturro, Nick Nolte, Another Silence y Les Enfants Rouges, ¿está pensando en hacer una cuarta o de momento...? Sí, es posible. Bueno, hay gente que me está proponiendo ahora hacer una película con mi última novela, lo que es toda anterioridad. No sé, todavía no sé qué va a ser, pero me gusta dirigir cine, es siempre un placer, es muy agradable con el momento de fabricar una película, pero no es tan importante como la literatura para mí. Cuando no escribo, verdaderamente no me siento bien. Si no hago cine, me olvido y... Ahí va. Pues muchísimas gracias, Santiago Amigorena, con su libro Le Gueto Interior, que podremos leer en español, si todo va bien, a partir de mayo. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡C'mon, babe!